A partir de hoy ya abrimos al público, a todos los ciudadanos de Cartagena, estos 44.000 metros de parque en la avenida del Cantón, algo más de un kilómetro y medio en el que ya los ciudadanos de Cartagena van a poder pasear por toda esta zona de parque en la avenida del Cantón. Así que, como ven, este proyecto emblemático del Plan Parcial Rambla, que supuso un antes y un después en el desarrollo del municipio de Cartagena, sigue por fases, seguimos sin prisa pero sin pausa avanzando y hoy ya podemos decir que hemos recepcionado la obra, ya es de titularidad municipal y ya lo hemos puesto al servicio de todos los cartageneros para que puedan disfrutarlo y qué mejor que ahora que viene la Semana Santa y que parece que va apareciendo el buen tiempo puedan disfrutar de este precioso parque. ¡Gracias!